Con el fin de reforestar la zona de San Rafael de San Pedro en el Cantón Generaleño, Esquecopeagri RL donó 400 árboles a los vecinos de la localidad. La entrega de esto se dio en el cierre de un programa de 20 charlas que busca transferir información tecnológica importante a los asociados en temas relacionados al cultivo del café. Durante dos meses, más de 650 personas participaron de este proyecto. Una de esas fue Bolívar Piedra, quien fue beneficiado por su participación con una bomba de espalda y la donación de árboles para la comunidad. Piedra, además, forma parte de la Asociación Ecoturística de la Cuenca San Rafael, que vela por la conservación del recurso hídrico en la zona. En primer lugar, es una bendición de Dios por estos arbolitos, porque necesitamos arbolitos para florestar el río. Después, a secuzar, también queremos donar 200 árboles para que ellos siembren la cuenca que tienen, muy bonito arriba. Después, agradecerle a la cooperativa por este nuevo gesto que nos visitó en esta comunidad y yo pude lograr tener esa rifita y para mí es un gusto y felicitarnos a todos por ese nuevo gesto, a las damas y a los muchachos que nos acompañan hoy. Esta actividad se llevó a cabo como parte del compromiso ambiental con el Cantón de Pérez Celedón. Para nosotros, pues, muy conveniente, de mucha ayuda saber que estamos apoyando a la conservación, que además de darle prácticas de cómo manejar mejor su cafetal, estamos diciendo que lo que está pasando con el cambio climático, no solamente hay que entenderlo, sino hay que ejecutar programas que nos ayuden a mitigar lo que está sucediendo con el cambio climático y el tema de reforestación, pues, es una obra importantísima. En la cooperativa consideran importante este tipo de actividades. Estamos donando 400 árboles de sota caballo y es una variedad que va a ayudar a que esta comunidad, en su afán de conservar, de preservar las fuentes hídricas, pues, les ayude a maximizar y a ejecutar nuevos programas. Los temas que impartimos en esas charlas fueron diversos, hablamos sobre comercio justo, la importancia de comercio justo, de esta certificación que nos ayuda a trasladarle mejores resultados a nuestros productores, hablamos de cambio climático, hablamos de nuevas variedades, manejo de roya, análisis de suelo y fueron eventos muy importantes en los cuales también tuvimos participación de técnicos del ICAFE. En Copeagri RL esperan continuar con este tipo de labores.